¡Chao! ¡Pororo! ¡Doctor Cha Cha! ¡Doctor Cha Cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Cha Cha! ¡Doctor Cha Cha! ¡Doctor Cha Cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Uuuh! ¡Todos juntos con el Doctor Pororo! ¡Pa tabla K! ¡Es de toscón! ¡Y así amable es! ¡Doctor Cha Cha! ¡Vende y pone la inyección! ¡Si atiende bien! ¡Doctor Cha Cha! ¡Oh! ¡Vamos al hospital! ¡Chu chu cha cha cha! ¡Hey! ¡Con el buen doctor! ¡Cha cha cha cha! ¡Hey! ¡Estimado estás! ¡Sí! ¡Unipe tienes! ¡Sí! ¡A todos atiende! ¡Doctor Cha Cha! Doctor Cha Cha Bailemos la, 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 la Cha Cha Doctor Cha Cha Doctor Cha Cha Bailemos la, 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 la ¡Uh! ¡No! ¡Tensarme! Duele, duele Ayúdenme o me lastimé Doctor Cha Cha Está bien, no te preocupes Si tratémoslo Sonríe y Cha Cha Oh, dolor de cabeza Chu, chu, cha, cha, cha ¡Hey! Dolor de cabeza Cha, 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 cha ¡Hey! Mis amigos ¡Sí! No se preocupen ¡Sí! El doctor está aquí ¡Uh! Doctor Cha Cha Doctor Cha Cha Bailemos la, 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 la Cha Cha ¡Cha Cha! Doctor Cha Cha Doctor Cha Cha Bailemos la, 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 la ¡Uh! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Todos, ven, ven, ven Agradecemos Doctor Cha Cha Doctor Cha Cha Bailemos la, 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 la ¡Uh! Doctor Cha Cha Bomberos Cha Cha Bomberos Cha Cha Bailemos la, 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 la Cha 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 Bomberos Cha Cha Bomberos Cha Cha Bailemos la, 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 la ¡Uh! ¡Fuego! Ni no, ni no Un incendio, oh, ayudemos Bomberos cha-cha Ni no, ni no Si hay fuego, oh, saldremos Bomberos cha-cha Oh, al incendio, cha-ra-cha-cha-cha Vamos corriendo, cha-ra-cha-cha-cha Bobby el bombero, Frank el camión Vamos al rescate Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la, 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 cha-cha Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la, 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 la Rojo, rojo, arden las llamas Apagarlo, bomberos cha-cha Agua, agua, con la manguera Échale agua, bomberos cha-cha Oh, sobre el fuego, cha-ra-cha-cha-cha Hecha con fuerza, cha-ra-cha-cha-cha Bobby el bombero, Frank el camión Vamos al rescate Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la, 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 cha-cha Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la, 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 la ¡Fuu! Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Bobby el bombero, gracias ¡Fuu! ¡Fuu! Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la, 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 la ¡Fuu! ¡Bomberos cha-cha! Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 cha cha Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 ¡Wow! ¡Es pororo! Casco amarillo Gafas redondas y pingüinito Pororo cha cha Cuerpo azul, baila baila Si lindo es, pororo cha cha Oh todos los amigos, chu chu cha 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 Fuerza de pingüino, cha ra cha 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 Cuando estás feliz, cuando estás triste Vamos a bailarlo ya Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 cha cha Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 Me encanta jugar Poro poro, porororo Si mejor amigo, pororo cha cha Pororo ro, travieso Si es muy tierno, pororo cha cha Oh todos los amigos, chu chu cha 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 Fuerza de pingüino, cha ra cha 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 Lintos amigos, buenos amigos Si vamos a bailarlo ya Vamos todos Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 cha cha Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la 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 Pororo ro 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 Cha cha, Peti cha cha, vamos baila la 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 Cha cha, Peti cha cha, Peti cha cha, vamos baila la 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 ¡Woo! ¡Todos con Peti! Peti dame la banana, sí, yomi yomi Peti di cha cha, Peti dame la banana, sí, quiero quiero Peti di cha cha, oh, princesa baby la 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 Verte princesa, cha ra cha cha, hey Peti baila, sí, princesa baila, sí, baila baila junto a mí Peti cha cha, Peti cha cha, vamos baila la 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 Cha cha, Peti cha cha, Peti cha cha, vamos baila la 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 ¡Woo! Ámbar, Ámbar, Bananá, sí, brillante Ámbar Peti di cha cha, hola hola, Bananá, sí, brillante hola Sonríe cha cha, oh, 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 oh Venga Betty, cha la 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 la, hey Venga Betty, cha 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 cha, hey Petty baila, princesa baila, baila baila junto a mi Petty cha cha, Petty cha cha Vamos baila la 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 cha cha Petty cha cha, Petty cha cha Vamos baila la 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 Petty te quiero, Petty te quiero Todos te querereremos Petty cha cha, Petty cha cha Vamos baila la 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 ¡Todo con Petty! Doctor cha cha, Doctor cha cha Bailemos la 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 cha cha ¡Chachá! Doctor cha cha, Doctor cha cha Bailemos la 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 ¡Uh! ¡Todos juntos con el Doctor Pororo! ¡Para Blanca! Este tosgo que así amable es ¡Doctor cha cha! Vende y pone la inyección Si atiende bien ¡Doctor cha cha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos al hospital! ¡Chu chu cha cha cha! ¡Hey! ¡Con el buen Doctor! ¡Chara cha cha cha! ¡Hey! ¡Estimado estás! ¡Sí! ¡Qué Petty enes! ¡Sí! ¡A todos a ti! ¡Eh! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Bailemos la 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 cha cha! ¡Chachá! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Uh! ¡No! ¡Tensarme! ¡Duele! 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 ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Me lastimé! ¡Doctor cha cha! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Si tratémoslo! ¡Sonríe y cha cha! ¡Oh! ¡Dolor de cabeza! ¡Chu chu cha cha cha! ¡Hey! ¡Dolor de cabeza! ¡Chara cha cha cha! ¡Hey! ¡Mis amigos! ¡Sí! ¡No se preocupen! ¡Sí! ¡El doctor está aquí! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Cha cha! ¡Cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Uh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Todos en este agradecemos! ¡Doctor cha cha! ¡Doctor cha cha! ¡Bailemos la 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 la! ¡Uh! ¡Doctor cha cha! Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 cha-cha Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 ¡Fuego! Ni no ni no, un incendio O ayudemos, bomberos cha-cha Ni no ni no, si hay fuego O saldremos, bomberos cha-cha O al incendio, cha-ra cha-cha-cha Vamos corriendo, cha-ra cha-cha-cha Bobby el bombero, Frank el camión Vamos al rescate Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 cha-cha Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 Rojo rojo rojo, arden las llamas Apagarlo, bomberos cha-cha Agua, agua Con la manguera, échale agua Bomberos cha-cha O sobre el fuego, cha-ra cha-cha-cha-cha Echa con fuerza, cha-ra cha-cha-cha Bobby el bombero, Frank el camión Vamos al rescate Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 cha-cha-cha Bomberos cha-cha, bomberos cha-cha Bailemos la 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Bobby el bombero, gracias Bomberos cha cha, bomberos cha cha Bailemos la 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 ¡Bomberos cha cha! ¡Bomberos cha cha! ¡Guau! ¡Es Bororo! Casco amarillo, gafas redondas y pingüinito ¡Bomberos cha cha! Cuerpo azul, baila baila, sí lindo es ¡Bomberos cha cha! ¡Oh todos los amigos! ¡Chu chu cha cha cha! ¡Hey! Fuerza de pingüino, chara cha 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 ¡Hey! ¿Cuándo estás feliz? ¡Sí! ¿Cuándo estás triste? ¡Sí! ¡Vamos a bailarlo ya! ¡Bomberos cha cha! ¡Pororo cha cha! Bailemos la 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 cha cha! ¡Chucha! ¡Pororo cha cha! ¡Pororo cha cha! Bailemos la 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 ¡Uh! ¡Me encanta jugar! ¡Poro poro! ¡Porororo! ¡Sí! ¡Mejor amigo! ¡Pororo cha cha! ¡Porororo! ¡Traviesto! ¡Sí! ¡Es muy tierno! ¡Hola! ¡Pororo cha cha! ¡Soy pororo! ¡Oh todos los amigos! ¡Chu chu cha cha cha! ¡Hey! ¡Fuerza de pingüino! ¡Chara cha cha cha! ¡Hey! ¡Lindos amigos! ¡Sí! ¡Buenos amigos! ¡Sí! ¡Vamos a bailarlo ya! ¡Vamos todos! ¡Pororo cha cha! ¡Pororo cha cha! ¡Bailemos la 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 Te, 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 te amamos Pororo cha cha, pororo cha cha Bailemos la, 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 la Pororo cha cha Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila la, 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 cha cha Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila la, 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 la ¡Woo! ¡Todos con Peti! Peti dame la banana, sí Yomi, Yomi, Peti di cha cha Peti dame la banana, sí Quiero, quiero, Peti di cha cha ¡Oh! ¡Pinceda, Betty! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Pinceda, princesa, chara, cha, cha, cha! ¡Hey! ¡Peti baila! ¡Sí! ¡Pincesa baila! ¡Sí! ¡Baila, baila junto a mí! Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila la, 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 cha cha Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila la, 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 la ¡Oh! Ámbar, ámbar, banana, na Sí, brillante ambar, Peti di cha cha Hola, hola, bananana Sí, brillante hola, sonríe cha cha Oh, brinda, ven y cha la 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 Monerte princesa, cha la cha 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 Peti baila, princesa baila Baila, baila junto a mí Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila, la 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 cha cha Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila, la 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 Peti te quiero, Peti te quiero Todos te querereiremos Peti cha cha, Peti cha cha Vamos baila, la 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 ¡Todo con Peti! Doctor cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 cha cha ¡Cha cha! Doctor cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 ¡Uh! Todos juntos con el doctor ¡Pororo! ¡Porta blanca! Este tosco y así amable es Doctor cha cha, vende y pone la inyección Si atiende bien Doctor cha cha Oh, vamos al hospital Chuchu cha 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 con el buen doctor Cha 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 Estimado estás, si, clipe tienes, si, a todos atiende Doctor cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 cha cha Doctor cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 u No, tenerme Duele duele, ayúdenme O me lastimé Doctor cha cha Está bien, no te preocupes Si tratémoslo Sonríe y cha cha O dolor de cabeza Chuchu cha 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 Dolor de cabeza Cha la cha 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 Mis amigos, no se preocupen El doctor está aquí Doctor cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 Cha cha cha, doctor cha cha Bailemos la 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 u Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Y a todos CCC agradecemos Doctor Cha Cha, Doctor Cha Cha Bailemos la 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 ¡Fuu! Doctor Cha Cha